¿Cómo estás planteando? De momento no, lo cual no quiere decir que sea una salida airosa, pero sobre todo porque con las altas tasas de vacunación que tenemos en España no alcanzo a adivinar la utilidad de esa medida. Si cada uno de nosotros nos hacemos la siguiente pregunta, oye, de tu entorno más cercano, de la gente que conoces, con los que te relacionas, con los que entras, con los que sales, ¿conoces a muchos que no se han vacunado? Yo conozco muy poco. Es más, diría, en mi entorno personal no conozco a ninguno. Entonces, no sé yo la utilidad de esa medida en países como el nuestro y más en regiones como la nuestra, donde tenemos porcentajes del 90% de vacunación de personas de más de 12 años. Yo creo que tenemos que estar muy vigilantes, ya no tanto a la cifra de contagios como a la cifra de hospitalizaciones. Yo creo que esa es la que nos tiene que dar ahora la referencia y ya veremos más adelante, pero yo creo que en el futuro cercano, ya lo decía ayer José María Vérgele, no es una medida que una región que tiene a tanta gente vacunada sea realmente positiva ni útil. La cosa que haya pasado el tiempo, si viéramos que efectivamente eso implicaba un elemento directo en relación con las hospitalizaciones y con las vidas, pues habría que ver qué decisiones se pueden tomar. Gracias. 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 Gracias.